La tensión entre las reinas Leticia y Sofía ha ocupado muchísimos titulares y esto ahora ha salpicado a la princesa Leonor. ¿Cómo gestiona emocionalmente todo esto el rey Felipe? Una psicóloga nos da la respuesta. La relación de la reina Leticia, 52 años, y la reina Sofía, 85 años, vuelve a ocupar los titulares y esta vez con una tercera protagonista, Leonor. Como venimos viendo desde hace seis años por lo menos, la mala relación de nuera y nietas con la abuela ya es un secreto a voces, que se pone en evidencia cuando se ven obligadas a interactuar, como en el caso de los premios Princesa de Asturias en Oviedo, dice la periodista y escritora Pilar Eire en su blog de lectura. Un gesto de la princesa de Asturias con su abuela fue de lo más comentado en las redes sociales el pasado fin de semana durante la ceremonia de los premios Princesa de Asturias y ha vuelto a traer a la actualidad la verdadera relación de las mujeres más importantes para el rey Felipe VI. Precisamente, es el quien se convierte en el protagonista del análisis de la psicóloga Alejandra Muñoz. La experta ha hecho para lecturas.com una valoración de cómo puede sentirse el monarca con esta tensión entre su esposa y su madre que ahora salpica a su hija, ya adulta, y al mismo tiempo ha dado tips para gestionar de una forma sana esta situación. Para el rey Felipe VI tiene que ser una sensación de cierta incomodidad, te puedes sentir dividido porque se trata de tu madre y de tu hija o tu mujer. Es una situación incómoda, pero que quede claro que esto pasa en todas las familias, empieza contando la psicóloga. Alejandra Muñoz matiza, eso sí, que Felipe VI es una figura de autoridad, y esto no es baladí en una situación de este tipo. No es una persona de a pie, está en el punto de mira y este tipo de asuntos la personas en la calle las intentamos tapar. No nos gusta airear los trapos sucios, porque parece ser que está mal visto y tenemos que dar esa imagen de estabilidad y felicidad. Él lo ve expuesto, pero debe tener en cuenta que los conflictos forman...